Durante esos meses recibirán apoyo por parte de la Tecnópolis y podrán participar en las actividades formativas y de asesoramiento propuestas tanto por la Cámara de Comercio como por la Confederación de Empresarios de Ourense, ambas entidades colaboradoras en la iniciativa. El proyecto de Preincubadora Tecnópolis Universidades de Vigo tiene como objetivo convertirse en un foco de emprendimiento para los jóvenes gallegos. Mañana jueves será presentado en el Parque Tecnológico. En los próximos días será pública la convocatoria para que todos los estudiantes universitarios, así como personas que cursasen su carrera dentro de la comunidad educativa viguesa, pueden acceder al espacio que habilitará el área empresarial de San Cibrau, especializada en el sector científico-tecnológico. Los proyectos podrán enmarcarse en cualquiera de las ramas de conocimiento que imparte la Universidad de Vigo.